Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que seguro que os va a resultar de interés, el tema de la gestión de equipos, el autoliderazgo, cómo también uno ser líder, cómo también mejorar en esa gestión personal. Y contamos hoy con Laura Martín. Laura Martín es licenciada en ciencias de la actividad física y el deporte, es máster en gestión deportiva y también es máster en inteligencia emocional y coaching. Además, bueno, Laura, bienvenida y agradecida por estar contigo este ratito. Gracias a ti. Bueno, pues como decía, Laura también está en el mundo de la gestión deportiva. Actualmente eres responsable de operaciones de las piscinas municipales de Joan Serra, de Sabadell, que están gestionadas por la OFEC y tiene, bueno, pues una responsabilidad no solo de la gestión, sino también un poco pues del área técnica, de los recursos humanos. Bueno, realmente pues lideras un equipo amplio, creo que son más de 50 personas a tu cargo y eso también un poco denota la importancia también y la figura, pues bueno, en este caso de la mujer como tú, ¿no? En el ámbito de la gestión deportiva, que a veces es verdad que no damos, bueno, pues no ponemos en valor también vuestra aportación. Y en este caso, pues aparte de hablar de un tema interesante, pues también, bueno, pues felicitarte por esta tarea también de gestión y de responsabilidad dentro del mundo del deporte. Gracias, Manel. Es un gusto, ¿eh? Para mí poder participar y aportar, pues mi, un poco mi experiencia y mi visión, ¿eh? No es más, no voy a hacer afirmaciones ni sentencias de ningún tipo, sino simplemente lo que, bueno, pues lo que yo me he encontrado y lo que, bueno, tanto por formación como por experiencia, pues a las conclusiones un poquito que llevo ya. Bueno, eso es realmente lo que yo creo que nos interesa, ¿no? En este canal, por ejemplo, sí que realizamos entrevistas, realizamos también contenidos que aporten esa visión más práctica, esa visión de mercado, ¿no? Que realmente, pues a todos aquellos que nos estén viendo y escuchando, pues les puede interesar por tu experiencia, ¿no? Que yo creo que es muy amplia. Bien, si entramos un poco en materia, ¿qué es para ti el autoliderazgo? ¿Qué entendemos por este concepto, ¿no? Un poco novedoso también para mí incluso y que creo que nos puedes un poco ilustrar. Bueno, a ver, para mí el autoliderazgo, es la previa, ¿no? Al liderazgo, ahora se habla mucho de liderazgo, de diferentes tipos de liderazgo y para mí, pues no hay liderazgo sino hay un proceso previo de autoliderazgo, ¿no? Que es autoconocimiento y autodescubrimiento, ¿no? Es, pues bueno, conocer cómo y aprender a gestionar nuestras propias emociones, tanto las positivas como las negativas, porque al final todas son necesarias y todas nos aportan conocimiento y nos ayudan. Es desarrollar también tus competencias emocionales, bueno, conocer tus fortalezas, tus puntos de mejora también, ser consciente de esto. Autoliderazgo para mí también es conocer un poco o en profundidad cuál es tu objetivo en la vida, ¿no? Cuál es tu razón de ser, tu propósito de vida, ¿no? Lo que en la cultura japonesa llaman el ikigai, pues bueno, saber bien bien qué es lo que, cuál es mi razón, ¿no? De estar aquí, cuál es mi propósito, cuál es lo que, qué cosa es la que a mí me motiva o me moviliza cuando me levanto por la mañana, ¿no? Esto que parece como, ¿no? Pues tener este conocimiento, ¿no? También, bueno, me viene en mente lo que Stephen Covey dice en su libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que a mí, bueno, me marcó uno antes y un después, ¿no? Fue todo un descubrimiento y él habla de conseguir la victoria privada, ¿no? Esa victoria de uno mismo, ¿no? Alcanzar ese estado de independencia, ¿no? De ser capaz de, pues, de dirigir tu vida, ¿no? Y, bueno, pienso que eso es un paso previo y, sobre todo, imprescindible para realizar un buen liderazgo. O sea, yo pienso que no puedes influir en los demás si no fluyes, ¿no? Es fluir para influir, ¿no? Y, bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Es un proceso que no tiene final, no se acaba. O sea, una vez que empiezas y que detectas que hay cosas que trabajar y que quieres profundizar un poco en este autoconocimiento, no se acaba. O sea, siento dar malas noticias, pero no tiene final. O sea, no hay un día, te dan el diploma, ¿no? Del autoconocimiento, no. Esto no existe, ¿no? Y, bueno, cuando digo que no es fácil, pues, bueno, hay millones de frases típicas de estas, ¿no? Que, en concreto, hay una de Franklin, creo que es, que dice que hay tres cosas extremadamente duras, ¿no? El acero, el diamante y conocerse a uno mismo. Entonces, bueno, no es un camino fácil, pero es un camino que, bueno, que es súper productivo para uno mismo y para lo que viene después, ¿no? Que es, pues, eso. Arrastrar a los demás, ¿no? Liderar y conseguir lo mejor de nuestros equipos. Entiendo, Laura, entonces, que para ese autoliderazgo es muy importante tener consciencia, ¿no? Tener consciencia de que realmente, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y, sobre todo, la responsabilidad. De hecho, pues, hay un poquito la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que es importante este autoliderazgo para desarrollarnos como líderes? Es que, como decías, sí, la conciencia es el primer. Uno no puede modificar nada si no es consciente de que hay cosas para trabajar o cosas a modificar, ¿no? Y, de hecho, pues, hay muchas personas, ¿no? Que viven un poco ahí en una inopía emocional, ¿no? No son conscientes de que hay un trabajo por hacer, ¿no? Entonces, sin este paso previo no hay un botón al que apretar y para poder empezar, ¿no? Entonces, yo no concibo un líder que pretenda liderar a otro sin ser dueño y líder de su propia vida, ¿no? Y pienso que eso no va a funcionar. O al menos en un liderazgo sano, ¿eh? Donde, pues, la gente responda por convicción y sin presión y sin miedo, ¿no? Porque liderazgos hay muchos, ¿eh? Y en la historia ha habido líderes muy potentes que han liderado también desde el miedo, ¿no? Y han movilizado a millones de personas. Pero yo me centro en... Sí, los objetivos igual eran otros, ¿no? Más sano, ¿no? Exacto. Pero, bueno, pienso que si no, no hay un maestro que no domina su materia, ¿cómo la va a enseñar, no? ¿Cómo va a ser capaz de transmitírselo a sus alumnos? Pues un líder que no sea capaz de gestionar y de liderarse a sí mismo, ¿cómo va a poder liderar a otros, no? Y, bueno, esto en principio, hablando siempre de un liderazgo que para mí es relación, no es posición. O sea, el líder por posición, pues, bueno, es el que más manda, es el cargo más alto, es el... Pero el liderazgo auténtico es el de relación, ¿no? Si no tengo una buena relación conmigo misma, ¿cómo voy a generarla en los demás, no? La famosa diferencia entre líder y jefe, ¿no? Podría ser por ahí también una. Exacto, que mira, de esto además hay millones de infografías, ¿no? Y de... ¿no? Que explican un poco la diferencia, pues, es así. ¿Tú crees que es lo mismo liderar que gestionar? ¿O son cosas complementarias? Hombre, yo pienso... Me refiero liderar o gestionar personas, ¿no? Equipos, grupos. Hombre, para mí liderar siempre va un poco más allá, ¿no? La gestión pura y dura, pues, bueno, yo lo relaciono siempre, pues, con cosas mucho más automáticas y más, ¿no? En el tema de las personas, hablamos de gestionar personas, ¿no? Y yo incluso yo utilizo esa frase, ¿no? A veces. Pero siempre pienso, ostras, no, gestionamos otro, no personas, ¿no? Gestionamos, seguramente que gestionamos cosas, ¿no? Y gestionamos emociones, igual, o necesidades. Exacto, o recursos, sean materiales o no, pero en las personas hay un plus, hay un poquito más que, para mí, es lo bueno, ¿no? Es un poco el retorno y ese feedback que tiene, pues, el trabajo con personas, ¿no? No, pero es muy interesante porque yo ahora también estoy empezando un poco a reflexionar sobre esto que comentas, ¿no? Porque, claro, en un grupo de 50 personas, como puedes estar tú actualmente liderando, claro, seguro que gestionarás, como decíamos, emociones que tienen esas personas, necesidades que le van surgiendo a esas personas. Pero, claro, el liderazgo es, quizá, llevarles hacia un objetivo, ¿no? Hacia una meta, hacia una misión, ¿no? Entonces, quizá por ahí también están esas diferencias, ¿no? De conceptuales un poco. Sí, totalmente. Al final, formamos parte de un equipo que es un sistema, pero cada uno venimos con nuestra mochila, con nuestras luces, nuestras sombras, con nuestros problemas, con nuestras creencias limitadoras y con nuestros, bueno, un sinfín de una historia que, y que al final, bueno, pues tiene que confluir, ¿no? Y que todo eso sume para un fin en común, ¿no? Que al final es para lo que trabajamos en ese sistema, ¿no? En ese equipo. Cuando una pieza de ese sistema cogea por múltiples motivos que puedan ser, pues, bueno, hay que trabajar, ¿no? Un poco a la pieza esta del sistema que tiene el problema, pero incluso el resto del sistema, ¿no? Porque cuando uno se mueve, todo el sistema se recoloca, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Es como si lo vieras un poco como con una cámara, ¿no? Desde arriba y ves un poco como, por eso hablaba antes de relación, ¿eh? Porque la posición sería quedarse ahí arriba, ¿no? En la cámara y mirándolo y la relación es mirarlo para bajar luego y ver cómo todo eso, cómo lo haces fluir, ¿no? Muy bien. Y, bueno, seguro que todos hemos tenido experiencias de personas que hemos estado un poco debajo, ¿no? Digamos, o que hemos sido también empleados, por decirlo así. Entonces, y sabemos que hay personas, pues, que no son quizá la mejor referencia como líderes, etcétera, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de tu experiencia también, ¿cómo sabemos que somos capaces de autoliderarnos? Es decir, ¿cómo podemos ser conscientes de esa capacidad de liderar a otros, ¿no? Hombre, a ver, lo que yo pienso que es fundamental es que cuando tú estás como responsable de un equipo de personas, bueno, pues, te hagas una serie de preguntas o te plantees realmente, ¿no?, el por qué estás tú ahí delante, ¿no? Si en realidad también han confiado en ti para que lo hagas, pues, seguramente ven cosas en ti como para que puedas ser capaz de liderar ese equipo, ¿no? Pero para mí el saber si somos capaces, bueno, es plantearse a veces que, volviendo al libro de Stephen Covey, que repito que a mí me marcó mucho y con el tema del autoliderazgo es para mí un buen referente, Covey habla del continuo de madurez, ¿no?, que son como esas etapas de desarrollo humano, ¿no? Pues, es ubicarte un poco en qué punto estás, ¿no? Él habla de la etapa de dependencia, que sería, pues, desde que nacemos, ¿no?, que somos totalmente dependientes y que si no nos cuidan moriríamos, no salríamos adelante. Y está muy basado todo en el paradigma del tú, es decir, al nacer tú me cuidas, tú haces o no haces lo que yo necesito para mí y es, bueno, pues, una etapa muy, muy, muy dependiente. La siguiente etapa de la que habla Covey es la de independencia, que, bueno, esto hay un salto que todos conocemos que se presenta en la adolescencia, ¿no?, el temido, la temida adolescencia, ¿no?, donde de repente, pues, de pasar de una dependencia absoluta, pues, soy capaz de todo, yo puedo, yo soy responsable, yo me basto de mí misma, ¿no?, y es desde un paradigma muy diferente que el anterior, que era el tú, pues, ahora es el yo. Y el tercer estadio del que habla Covey sería el de la interdependencia, que sería, y para mí, y, bueno, como te decía, ¿no?, un poco fan de Covey, pienso que es el ideal para poder liderar, ¿no?, que es un paso más allá. Tú, independientemente, puedes hacer muchas cosas, pero en un estado de interdependencia, donde el paradigma ya no es el tú ni el yo, sino es el nosotros, pues, podemos hacerlo juntos y podemos cooperar y, bueno, podemos compaginar nuestros talentos y aptitudes, ¿no?, para crear algo importante. Entonces, igual sería como un ejercicio de autorreflexión, porque hay quien se queda en la etapa de la dependencia toda la vida. He dicho que era como muy característica al nacer y en la niñez, pero seguramente todos conocemos personas en nuestro entorno, amistades o familiar o laboral, que son muy dependientes de otros. Y también tenemos algunos que se han quedado en la etapa de la independencia, ¿no?, que, bueno, que son almas libres, que no, no, que de repente un día rompen con todo y se liberan y no quieren saber nada de nadie y, bueno, se van a dar la vuelta al mundo y tal, y está muy bien, ¿eh?, por otro lado, o sea, no lo juzgo. Pero la etapa ideal en la que uno, pues, sabe que está en un buen punto de autoliderazgo sería esta de la etapa de interdependencia, ¿no?, donde, bueno, pues, todos sumamos, ¿no?, si somos independientes a nivel emocional, físico y intelectual, pues, estaré preparado para dar ese paso, ¿no?, de poder liderar y de poder seguir a los demás, ¿no?, esto no es el cuento del flautista de Amelín, ¿no?, que uno saca la flauta, toca y todos van detrás, ¿no?, sino que, bueno, hay un trabajo previo, ¿no? Entonces, esto sería un buen indicador, una buena pista o al menos que a mí me sirvió mucho como para reflexionar sobre mí misma, de en qué punto, en qué punto me encontraba, ¿no? Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho lo que has comentado de que realmente lo importante es el nosotros, ¿no? Entonces, qué difícil a veces, ¿no? Me imagino que todos tendremos también a veces esa sensación de que priorizamos el yo o priorizamos nuestros intereses en pro de los intereses comunes, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que es una buena también, no sé si llamarlo lección, pero sí que al menos es un poco un buen consejo el que podamos priorizar y más en un grupo, trabajando en un grupo, donde lo importante en este caso es pensar en el grupo, pensar en el nosotros, ¿no? Y creo que es una buena definición, creo que es un buen ejemplo gráfico para poder entender esto del autoliderazgo y que al final el líder en este caso lo que hace también es pensar en ese grupo y pensar en las diferentes situaciones que le abordan, que le suceden, ¿no? En el día a día y que tiene también que preocuparse por ellos o por esas situaciones, no solamente por las de uno mismo, ¿no? Exacto, aparte los grandes individualismos al final en los trabajos de equipo, pues bueno, es como igual tener una estrella en un equipo, ¿no? Un súper, no sé, ahora pienso en tema deportivo más en tema fútbol y tal, ¿no? Que es como el ejemplo súper fácil, ¿no? Y tienes la súper estrella, pero la estrella necesita también de la colaboración del equipo, ¿no? Y por eso es un deporte de equipo, por eso es un trabajo en equipo, ¿no? Porque uno solo ante la individualidad no va a poder llegar a los mismos resultados que en equipo, ¿no? Entonces, el partido de ese paradigma, el nosotros, ¿no? Habiendo sido consciente de que he pasado por el yo, ¿no? Soy capaz, soy responsable, pues bueno, para mí es un paso más, ¿no? Y es un, bueno, es... Pero qué difícil a veces, ¿eh, Laura? Sí, sí, sí. Esto todo es muy difícil, ¿eh? Yo hablo aquí como muy... No, 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 pero me refiero que... La teoría la tengo muy clara, pero... Sí, pero qué difícil incluso en organizaciones donde, digamos, la escalabilidad es más que en otras, ¿no? Evidentemente en una empresa familiar, en una empresa pequeña, pues quizá esto que estamos hablando, pues es diferente. Pero obviamente en grandes empresas, organizaciones, bueno, no tan grandes, pero sí que haya diferentes opciones de poder ir desarrollándose cada uno, pues esa prioridad o eso, o tener esto claro no es fácil. Pero, bueno, yo creo que el objetivo de la charla un poco es que también demos a entender todo esto, en qué consiste y hacia dónde se enfoca, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante. Porque hay muchos ejemplos de éxito de esto. De hecho, Laura, tú, este autoliderazgo y este desarrollo de este paradigma, ¿cómo crees que influye en el éxito de un equipo? También un poco entiendo por la experiencia, ¿no? Pues mira, yo pienso que influye y que es muy importante porque un líder que ha trabajado su propio liderazgo, lo que va a conseguir es generar nuevos líderes, no seguidores. Es decir, conseguirá líderes autónomos e interdependientes a la vez. Entonces, bueno, qué mejor que eso, ¿no? Que hay gente autónoma que piensa por sí mismo, que es crítica también y que también aportan sus ideas y sus objeciones, ¿eh? Porque a veces esto es lo más difícil de gestionar, ¿no? Para el líder, pero sobre todo generar nuevos líderes. Yo para mí es como una máxima, ¿no? Es decir, no pretendo que me sigan a mí con fe ciega en todo lo que yo hago porque soy yo y porque están comprometidos conmigo, sino que al final aporten ellos también y tengan su pequeña parcela compartida también de liderazgo, ¿no? Más que de seguidor y que, sobre todo, que sean autónomos y funcionen, ¿no? Que no hay dependencia porque también hay mucho liderazgo que genera dependencia del líder. Y, bueno, esto es limitante también, ¿no? Cuando desaparece el líder o cuando se va de vacaciones, ¿qué pasa, no? Simplemente con cosas así, ¿no? El engranaje ya no funciona, ya no... Entonces, ostras, gente que aporte, ¿no? Y que, bueno, pues que en un momento dado, si hace falta, puedan sustituir al líder, ¿no? Y puedan tomar decisiones y tirar el proyecto adelante también. Sí, yo creo que hay dos cosas también muy interesantes. Una es, desde luego, el clima laboral que pueda generar, ¿no? Que esto está muy estudiado también de que si hay un buen clima. Y eso entiendo que empieza por ese autolideralgo, pues, se va a poder desempeñar mejor los diferentes elementos del equipo, ¿no? Y luego otra de las cuestiones que siempre en la gestión deportiva, bueno, yo creo que es recurrente, que es la delegación, ¿no? O sea, el saber delegar, el saber confiar en el equipo y pasar de ser hombre o mujer de orquesta a ser un director o directora de orquesta, ¿no? Que en definitiva, pues, pueda... Uno no sabe de todos los instrumentos, pero lo que tiene que hacer ese líder es dirigir o liderar la orquesta, ¿no? Exacto, y rodearse de buenos músicos, ¿eh? Porque potenciar eso, ¿no? Que quieran seguir creciendo, que sean autónomos, que tengan esa necesidad de más, ¿no? De hacer más cosas, ¿no? Y como decías, pues eso, de que puedan tirar ellos también del carro en un momento dado. O que, bueno, que no sea una figura, ¿no? Inamovible y es que, ¿no? Bueno, aún sabiendo que puede fichar por otro equipo, pero bueno, esto es algo que tenemos que asumir y que... Eso sí, eso sí. Eso puede pasar, pero bueno, hay que asumir ese riesgo también. Bueno, yo creo que eso es lo bonito, ¿no? También, ver que la gente prospere. Eso implicará que está a gusto, ¿no? Y tanto. Y luego, también es muy bonito y yo... Son cosas que siempre recuerdo, ¿no? Cuando en algún momento he cambiado de lugar de trabajo, ¿qué tal? Y siempre pienso, ostras, cuando viene gente a verte, ¿no? Que ha trabajado contigo, que tal, y vuelven, ¿no? Y, ostras... También. Bueno, pues son esas pequeñas cosas que te hacen sentir también que... Bueno, pues que, oye, que esa persona también valoró ese paso por ahí, que creció en ese momento también contigo, ¿no? Porque tú al final, como decía al principio, es un proceso que no acaba nunca. Y que cada día presenta una situación diferente. Y, bueno, los patrones por los que nos movemos las personas prácticamente son siempre iguales, pero siempre hay matices, ¿no? Y, pues, bueno, este aprendizaje que hayas crecido con alguien, que en un momento dado, pues, ¿no? Pues dejas de colaborar, no trabajas juntos. Pero, bueno, en el sector en el que nos movemos, que al final acabamos estando todos un poco ahí, ¿no? Y si no te conoces directamente o, pues, hay alguien, ¿no? Siempre hay alguna relación entre medio, que tal, y que no pierdes del todo el contacto, pues, cuando te llega un poco este feedback también de gente que vuelve o que te comenta o que valora que realmente ha crecido dentro de ese equipo, pues, ostras, es muy guay, la verdad. Genial. Bueno, pues, me queda un poquito para, me quedan un par de preguntitas. De hecho, bueno, una es un poquito, ahí me gustaría también que nos comentaras, a ver, si lo enfocamos o lo aterrizamos un poco también al ámbito de la gestión deportiva, de las instalaciones deportivas. ¿Qué consejos darías o qué herramientas darías tú un poco para aquellos directores, aquellos coordinadores que tienen cierta responsabilidad y que, lógicamente, pues, dirigen grupos de personas, ¿no? ¿Qué consejos les darías o qué herramientas les darías para que pudieran también activar este proceso de autoliderazgo, ¿no? Pues, bueno, lo primero es que si escuchando esta conversación se hacen preguntas, ¿no?, o se plantean cosas, pues, bueno, yo con eso me daré por satisfecha y pienso que ya habrá sido una buena recomendación. Bueno, yo creo que a todos los que trabajamos con personas liderando equipos, en algún momento de nuestra vida nos planteamos si realmente tenemos herramientas o podemos hacer todo lo que está en nuestra mano, ¿no? O si, no sé, tú estudias una carrera, tal, sales con tu título de tu carrera y vas, bueno, pues, para adelante con lo que te encuentras, con lo que la vida te depara. O sea, en el tema de las relaciones con las personas en los equipos, siempre hay un poco esa, o al menos a mí me generó un poco en un momento de mi vida, ¿no?, si realmente, bueno, pues, hacía todo lo que podía o todo lo que estaba en mi mano, ¿no? O si podía hacer más. Y evidentemente la respuesta es, Laura, ¿puedes hacer más? Seguro. Yo partí allá de que a mí me gustan las personas, yo me gusta relacionarme, me gusta que me expliquen cosas, me gusta, bueno, no sé, me gusta mucho, pues, eso, la relación, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, pues, rascar un poquito, aunque evidentemente hay formaciones de todo tipo, de más ahora que nunca, con tema de gestión emocional, que es súper importante. Y, bueno, planteándonos a nosotros mismos si tenemos el control de nuestra vida o si estamos allí donde queremos estar, ¿no? No siempre es fácil, pues, decidir si sigo el camino o si no, ¿no? Porque todos tenemos cargas o tenemos, ¿no?, cosas que atender y que nos comprometen, ¿no? Pero, bueno, pues, realmente hacerse esa pregunta, ¿no? O saber si, pues, eso, como comentaba al principio, ¿no?, si tengo un propósito de vida, si realmente en mi propósito de vida está, está, hay este motor, ¿no?, de querer aportar, de querer ayudar. Consejos. Yo no soy muy de dar consejos. Aparte, bueno, como también me dedico un poco al coaching, a veces es como que estoy ya muy capada, ¿no?, de no decir lo que yo haría, lo que yo, ¿no? De intentar que la persona lo saque por sí sola, ¿no? Lo que yo haría o lo que yo necesitaría probablemente no sea lo que te funcione a ti o lo que te vaya bien a ti. Pero entiendo que la pregunta, un poco por aterrizar, ¿no? Yo por tomar nota, ¿eh? Perfecto. Bueno, yo pienso que sobre todo para empezar a trabajar es sobre todo la comunicación, tener buena comunicación con el equipo, que sea sincera, que sea realista, que sea con visión. Eliminando al máximo posible la incertidumbre, porque es un momento ahora y estamos viviendo una época de incertidumbre constante, ¿no?, a la que, bueno, poco a poco nos iremos acostumbrando. Pero aceptando la realidad, que sea de una manera transparente, ¿no? O sea, intentando informar y aportar a nuestro equipo, pues, desde un punto de partida real, ¿no? Pero sobre todo comunicando mucho. A las personas cuando no tenemos información, pues, nuestro cerebro, como no entiende de vacíos, lo que hace es rellenar esa información que no. Entonces, a veces aciertas y a veces no. Y esto, bueno, no es muy práctico, ¿no? Sobre todo cuando no aciertas. Después, bueno, marcando objetivos, ¿no? Claros y reformulándolos si es necesario, porque a veces en las empresas parece que no se pueden reformular objetivos o que uno no puede cambiar el plan previsto, ¿no? Pues, ahora, la vida nos ha puesto por delante una situación en la que o te replanteas o replanteas tus objetivos y el para qué o probablemente te quedes ahí un poco encallado, ¿no? También, bueno, fomentar mucho la empatía con el equipo, la comprensión, ¿no? Cada uno, como decía antes, venimos con nuestra mochila, con nuestras cosas de nuestra vida y, bueno, a veces, ostras, no somos conscientes de que, bueno, pues, esta persona, nosotros nos dedicamos a una actividad en la que tenemos que estar muy contentos todo el día. Los técnicos deportivos siempre están a tope y tal y a lo mejor hay personas que vienen un día a trabajar con una situación personal muy, muy… no es lo mismo que el que está en una oficina sentado y nadie interactúa con él, ¿no? Entonces, ser muy confesivo. Bueno, el reconocimiento es fundamental. No concibo tampoco que hayan buenas relaciones, sino el reconocimiento. De hecho, es el factor número uno de los conflictos en todas las relaciones, no solo en las laborales, en las personales, en el reconocimiento, ¿no? Te reconozco y te valoro y soy capaz de ver que tu función es importante y te conozco, o sea, te vuelvo a conocer, te reconozco. O sea, estás ahí, sé que estás ahí y te lo voy a recordar cuando, ¿no? Cuando te visites también. Eso es fundamental. Ser ejemplo. Es otro, ¿no? Bueno, el que tiene niños pequeños ya lo ve, ¿no? Tú puedes decir mucho lo que tienen que hacer, que ellos al final van a acabar haciendo lo que ven, que haces tú, no lo que has dicho que hagan. Entonces, esto, traspasémoslo a cualquier ámbito en nuestra vida. Coherencia, por favor. O sea, coherencia entre lo que digo, lo que hago y lo que pienso, ¿no? No hay nada peor que un líder que dice, ah, tal, vamos a hacer tal cosa o vamos tal, y a lo mejor está pensando la contraria o está haciendo otra cosa que no, ¿no? Que haya sobre todo coherencia, ¿no? Y otro, bueno, que pensaréis, bueno, vaya recomendaciones, ¿no? Pero pienso que ser buena persona, por favor. Cuando uno es buena persona, el resto viene solo. O sea, no hace falta, el resto se aprende, el resto lo puedo trabajar, pero siendo buenas personas y preocupándonos por el que tenemos al lado, ¿no? Porque, pues eso, tienen familia. Estamos en un momento en el que, pues, la mayoría de nosotros hemos tenido algún caso de COVID o, bueno, o cosas que puedan afectarnos y, pues, cuidando a estas personas, preocupándonos también por su vida, ¿no? Por lo que hay más allá, ¿no? Pienso que, bueno, es una manera también de, como decías, de inspirar equipos de éxito y, bueno, mi máxima siempre es que si tú cuidas a tu personal y a tu equipo, ellos cuidarán de tu cliente. O sea, y eso, me atrevo a decirlo así, petiquipeti o como se dice aquí. Sí, es una máxima, es para mí, o sea, pero pienso que cuando tú cuidas de tu equipo, el resto viene y el éxito, pues, tardará más o menos porque las circunstancias no todas están en nuestra área de influencia, no todas las podemos cambiar, pero sí que es cierto que la actitud será otra, el ánimo será otro y el sentirse que pertenece a los que están cuidando. Ostras, esto es una gasolina que va como un tiro. Bueno, Laura, nos has dicho unos cuantos, ¿eh? Bueno, no son fórmulas de Coca-Cola, ¿eh? No, pero mira, yo las he ido apuntando mientras comentabas porque ya te digo que me interesaba y, bueno, me quedo con un poquito los titulares, ¿no? También para ir resumiendo y, bueno, comentabas muy importante la comunicación, el marcar objetivos, que yo creo que esto es muy bueno y no se hace mucho en las instalaciones deportivas y es raro porque deberían, los empleados, el equipo debería conocer también hacia dónde quiere ir la entidad y cuánto quiere llegar la entidad en un corto, medio o largo plazo. Yo creo que tienen que compartir eso, ¿no? Entonces, bueno, comunicación, objetivos, el refuerzo, el reconocimiento que comentabas, la coherencia, ser buena persona, cuidar de tu equipo y también estar motivado tú, porque si tú no estás motivado o si tú no estás, digamos, consciente o encajado, digamos, en este sitio, pues va a ser muy difícil transmitir o trasladar eso que tú sientes al resto, ¿no? Bueno, pues me quedo con unas cuantas, no sé si me he dejado alguna, pero creo que la has ido recogiendo un poco y súper interesante. Y, bueno, y si querés, ya te hago la última pregunta, que sería, pues lo has avanzado un poco, estamos en un momento difícil, llevamos pues casi, bueno, más de un año o casi un año de ERTEs en muchas situaciones, probablemente despidos, probablemente reducciones. Entiendo que gestionar, y tú lo habrás vivido, gestionar un grupo tan grande, pues habrá sido muy difícil o esté siendo muy difícil porque la situación es complicada y seguramente hay dificultades en las organizaciones. Entonces, bueno, ¿cómo has mantenido esa inspiración? ¿Cómo has mantenido ese ánimo, esa motivación? Entiendo que tú misma, pero también con respecto al equipo, que es lo que también un poco más se puede ver afectado, ¿no? Pues no ha sido nada fácil, la verdad, y ahora te daré mi visión y probablemente pues habrá gente de mi equipo que a lo mejor no lo haya sentido así o haya sentido porque, claro, al final conectar con todo el mundo o ser capaz de darle a todo el mundo lo que necesita, pues esto es una tarea muy compleja y nos pasa en la familia con nuestros hijos, ¿no? Que son diferentes y a lo mejor tenemos dos o tres, como mucho, ¿no? Y pues en un equipo de cuarenta y tantas personas, bueno, yo un poco mi intención en esto y lo que me propuse sobre todo, pues bueno, en los cierres, cuando hemos estado del todo desconectados, ¿no? Era intentar estar cerca de ellos, pero en la medida que ellos los requisieran, es decir, no yo allí a lo pesadilla, ¿no? Sino, bueno, ofrecer un poco, pues eso, mediante lo que la tecnología nos ha puesto ahora, ¿no? Sobre la mesa o que nos ha obligado un poco a abocarnos a, y gracias, ¿no? A estos recursos. O, bueno, o también dedicando mucho tiempo a hablar con la gente, sin más, a preguntar cómo lo llevaban, cómo estaban, porque luego, pues cada uno tiene una situación, hay uno que a lo mejor, pues vive solo y tiene un hijo a su cargo y no llega y está preocupado porque intentar facilitar, pues, todas estas cosas más materiales en la medida que se puede y, sobre todo, escuchar. Escuchar, para mí, ha sido fundamental, ¿no? El estar ahí dispuesta a escuchar, ¿no? Para darte un consejo, para decirte, ay, no, simplemente para empatizar en la medida que he podido con cada uno y con unos más que con otros, ¿no? Porque yo también no estoy por encima de nadie. Sí, esto es recíproco, también, ¿no? Exacto. Entonces, también me ha, esto me, es como que retroalimenta, ¿no? También porque, bueno, pues, otras veces son ellos también que te escuchan a ti, ¿no? Y el ser capaz tú también de poder desahogarte en un momento dado porque, ostras, pues, estás en una situación difícil, pues, bueno, a ellos también los hace sentir bien, ¿no? Porque también son útiles para ti, ¿no? Y son de gran ayuda. Entonces, sobre todo eso, intentar estar cercana, pero a demanda, ¿no? En plan, bueno, no, pues, te voy a llamar cada día, tal, o cada semana. No, simplemente, pues, bueno, mantener canales en los que la gente pueda aportar y pueda participar y estar un poco. Sí, mantener la llama un poco como también se ha mantenido con los usuarios, ¿no? Y, por supuesto, pues, garantizarles y garantizarles en la medida de lo posible, pues, puesta a sus, en fin, su estatus, ¿no? Su, lo que ellos tienen en sus contratos y demás, ¿no? Aunque, bueno, no ha sido un poco fácil. No, no, es así. Hay que estar ahí también cuando las cosas no son fáciles y no van del todo bien. Es el momento complicado. Bueno, forma parte de este clima, ¿no? Que hay que generar también en un equipo que, al final, yo creo que luego también lo agradecen. O eso se espera, ¿no? También. También, yo en este caso he tenido la suerte de encontrarme con esta situación, pues, después de compartir casi 17 años con este equipo, ¿no? Con los más antiguos, ¿eh? A varias veces, ¿no? Pero, claro, ahí yo ya he tenido oportunidad también, pues, de poderles, ¿no? De ganarme su confianza, ¿no? Entonces, que de alguna manera, pues, este trámite fuese un poquito más llevadero. Sí, es una relación que ya tenías ya bastante asentada y, bueno, tratando este tema, ¿no? Bueno, Laura, pues, no sé, yo por mi parte encantado. No te quiero molestar mucho más tiempo. Ha sido un placer poder escucharte, poder compartir este ratito contigo y conocer un poco más sobre lo que es el autoliderazgo. Yo creo que algo que, bueno, tenemos también que plantearnos, ¿no? En cualquier empresa, en cualquier organización y también pensar que, bueno, que para gestionar buenos equipos también tenemos que, o para liderar, perdón, buenos equipos también tenemos que liderarnos nosotros mismos, ¿no? Empezar por ahí. De tanto. Es un buen punto de partida, mirarse dentro de uno mismo, ¿qué tengo para aportar? Y, a partir de ahí, pues, empezar a crecer con el equipo y uno mismo. Pues, nada, muchísimas gracias. Espero que podamos coincidir pronto en otra ocasión a través del canal o, bueno, en algún evento, en alguna actividad. Así que, nada, Laura, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por permitirme este momento y, bueno, y poder aportar también mi granito de arena en este sector que, ¿no? Que ahora también estamos luchando y pasando un momento complicado. Bueno, esperemos que pronto vayamos recuperando. Seguro que sí. Muy bien, pues, nada, un fuerte abrazo y cuídate mucho. Igualmente. Adiós.